¡Eso, muéngame! ¡Guéngame! ¡Ahí que sin querer! ¡Ahí agarra! ¡Aquí! 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 ¡Es lo primero! ¡Den espacio! ¡Den espacio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay alguien más! ¡Que siguen pegando arriba! ¡Que no peguen arriba! ¡Que no peguen arriba! ¡Que les avise que ya no peguen arriba! ¡Porque no peguen arriba! ¡Toma! 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 ¿Quieres agua? ¡Dame agua, pareja! ¡Está cabrón esto! Es que hay un cubo Hay un cubo ¡Está la trave! Y están todos adentro de la trave ¿Pero crees que pueda pasar? ¡Yo estoy más delgadito! ¿Crees que pueda pasar? ¡Estándose ahí adentro! 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 ¡Muy bien! Ahí ya hay mucha gente ¡Fuega! ¡Fuega que vea! ¡Fuega que vea! ¡Fuega que vea! Gracias.